Y continuamos con los mejores éxitos de los Diabritos de Ambato Para que bailen toda mi gente, desde Ecuador y al mundo entero ¡Eso bien bonito, bien bonito! Hoy que estoy lejos de mi pueblo, la tierra donde yo nací Como recuerdo con cariño, a mi familia, a mis amigos ¡Ay si supiera cuánto sufro! ¡Ay si supiera cuánto lloro! Pienso en mi madre cuando dijo, ¡ay hijo mío a dónde vas! Ahora me siento solo y triste, en mi cuarto no encuentro a nadie ¿Qué falta que me hacen mis hijos? ¿Qué falta que me hacen mi madre? Abandonar loco quería, ¿qué voy a hacer así en mi vida? Solo le pido a Dios que un día, vuelva feliz a ver mi hogar Y para que recuerden a nuestro Ecuador querido Vamos bailando, vamos bailando, pero sin llorar, sin llorar Y para que bailen el doce, el primo S.A. con cariño Sé que estoy lejos de mi pueblo, la tierra donde yo nací Como recuerdo con cariño, a mi familia, a mis amigos ¡Ay si supiera cuánto sufro! ¡Ay si supiera cuánto lloro! Pienso en mi madre cuando digo, bailé conmigo a dónde estás Y para que bailen, en la costa, la sierra, en el oriente ecuatoriano Y las islas alápagos, ¿eh? Ahora me siento solo y triste, en mi cuarto no encuentro a nadie ¿Qué falta que me hace ilícito? ¡Qué falta que me hace mi madre! Abandonar loco quería, ¿qué voy a hacer así en mi vida? Solo le pido a Dios que un día, vuelva feliz a ver mi hogar Ahora me siento solo y triste, en mi cuarto no encuentro a nadie ¿Qué falta que me hace ilícito? ¡Qué falta que me hace mi madre! Abandonar loco quería, ¿qué voy a hacer así en mi vida? Solo le pido a Dios que un día, vuelva feliz a ver mi hogar Y se va mi sabor, suavecito, suavecito ¡Ay no más!